Jesús les dijo Id por todo el mundo y predicate el evangelio a todas las naciones Vamos adelante hermanos Seguiremos anunciando el evangelio de Cristo Jesús Que dices hermano Freddy Guaman y esposa Siempre por Guayas y producciones La piscina De la hoy Der sombró la Pusilla Siempre por allí ¿Cuantan de la clase en el mar banco? ¿Cuando esto, Ravid, la M realidade? Si no, 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 en esta maña Que no, no, la Mовой ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!